En el día de ayer, debo decir al país, quizás algo que lo conocen muchos y otros no, fue la desaparición física, la muerte de un gran amigo, pero ante todo de un gran ciudadano dominicano, un académico de mucho, mucho fuste. Me refiero al doctor Amado Reyes. El doctor Amado Reyes se considera el primer académico que adquiriese un doctorado en matemática pura. Lo hizo en los Estados Unidos en los años 70. Bueno, él fue con una beca y dado sus calificaciones altas y además, dada su lucidez mental, pues fue también favorecido con un doctorado y finalmente logró doctorarse y regresó a República Dominicana. Y se dedicó a la actividad académica, se dedicó a la investigación. Es uno de los primeros investigadores en el área de la matemática en República Dominicana y además uno de los forjadores de la Asociación de Matemáticos de República Dominicana. Una pena que muriera porque todavía todos pensábamos, le quedaban muchos años más. Una persona muy activa, motivado incluso por el debate del pensamiento, porque como buen matemático, también era un propulsor de la discusión teórica, un promotor del pensamiento. Una persona muy inquieta, aspiró varias veces a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No lo logró. Pero con buena competitividad, ¿eh? Sí, ¿no? Y además con algunas cositas, algunas trapisondas que hubo, que deben de oxigenarse y que yo en algún momento lo haré, ¿no? Él debió ser rector, pero por algunas trampitas no logró este señor enaltecer el nombre también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, yo entiendo que el país lo subutilizó. Entiendo que la misma Universidad Autónoma a la que él se consagró tanto, pero que además como académico también sirvió en otras universidades como la Pucamáima, donde realmente fue el fundador de la Escuela de Matemática y Física allí. Pero creo que fue muy subutilizado, no subestimado, sí subutilizado, por la universidad a la cual él se consagró, que fue la UAS. Y lo pusieron a desarrollar papelitos así, no, que retiro lo de papelito, pero no funcione con la competencia que él podía realmente desarrollar y explotar. Así es que al hablar de Amado Reyes, simplemente lo que quiero es no solo resaltar su nombre, sino también decir que todos, todos lo llevaremos en nuestra mente y nuestros corazones por el legado noble, que era una persona muy noble, que deja a las academias de República Dominicana y a la sociedad dominicana. Por el otro lado, debo decir que, bueno, de nuevo los Estados Unidos tratando de darnos enseñanzas, de ajustarnos a los cinturones que ellos definan. Y en este caso con el tema de la migración. Ellos no tienen ninguna autoridad política, no tienen la competencia legal para hacer ese tipo de intervención en el caso de República Dominicana, pero no es solamente en el tema de migración. No tienen autoridad para ningún otro escenario, dada la condición de nuestro país, de país soberano. Y a la valor de soberanía, los norteamericanos son muy dados a defender con bravura, con mucha radicalidad, esa condición de ellos como país y como República. Pero bueno, el prejuicio imperial lo ha llevado a entender que pueden ser policías, interventores, que pueden meter sus manos donde quiera, cuando quiera y cuando sea, sin importar las condiciones legales, las bases legales, sin importar el orgullo nacional, sin importar nada, ni legal, ni ético, ni espiritual, ni emocional, simple y llanamente intrometerse. Simple y llanamente intrometerse. Así que en esta ocasión nosotros también nos sumamos a ese rechazo de esa odiosa, grosera forma de los Estados Unidos todavía con ese prejuicio imperial meterse en los asuntos dominicanos. Yo creo que aquí lo importante, lo más importante es que el país, al tiempo de defender su soberanía, garantice la implementación de sus leyes. Y si en este caso las leyes son bastante claras, muy definidas, en el tema de la migración ilegal, como lo es en todas partes del mundo, el único asunto es simple y llanamente garantizar el respeto a los derechos del ser humano, aún sean ilegales. Son ilegales, tienen que responder conforme a lo que la ley dominicana dice. Pero al mismo tiempo vamos a garantizar su respeto. Y eso nos enaltece a nosotros, porque esa tiene que ser la diferencia. Nosotros al hacer cumplir las leyes de migración, ser diferente a como, por ejemplo, se hacen cumplir en los Estados Unidos, que como ya dijo el doctor Nieves, no le ha costado nada, no le ha costado nada en absoluto. Cuando tiene que encarcelar a niños, encarcelarlos. Cuando tiene que separar a niños de sus madres, separarlos. Cuando tiene que hacer cacerías en caballo sobre ciudadanos que intentan cruzar sus fronteras, como ha ocurrido con los haitianos, simple y llanamente cazarlos. No le ha importado nada de eso. Para vergüenza de la humanidad y para vergüenza de la civilización humana. Nosotros ahí tenemos que diferenciarnos de ellos. Es la única cosa que tenemos que hacer. Si vamos a garantizar el cumplimiento de la ley de migración, que ésta sea basado en el respeto a los derechos de esos ciudadanos. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.